El presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Daniel Espinosa Licón, señaló que ante el proceso en resguardo domiciliario con restricciones del exjefe del gabinete, Alberto Lamas, se abre el periodo de investigación complementaria. Yo me supongo que por eso fue la decisión del juez, por haberlo logrado justificar. De otra manera no habría sido posible decretar esa medida. Recordemos que Alberto Lamas está señalado por presunto desvío de recursos en perjuicio de la Comisión Estatal del Agua. Informo Paranoti 13, Keren Santillán.